y pues ya les decía estamos a 21 días de que se efectúe el mundial de fútbol en Brasil 2014 y el tricolor ya está trabajando en el centro de alto rendimiento con la mayoría de sus jugadores vamos a escuchar el reporte de Miguel Herrera Miguel Herrera ya trabajó este miércoles con 17 jugadores la cara nueva es la de Miguel Ponce quien llegó en sustitución del lesionado Juan Carlos el Negro Medina fue un entrenamiento ligero, un interescuadras donde el gran ambiente que se vive en el tricolor de Alpio Herrera fue muy evidente la estratega nacional lamentó la baja del negrito Medina y también justificó por qué fue Miguel Ponce su primera opción llamamos a Ponce porque es el jugador que más tiempo tuvo con nosotros en este periodo de llamados de partidos si necesitamos algo es el que más rápido se puede adaptar a la circunstancia zurdos, zurdos tenemos nada más cuatro en el equipo entonces me parece que buscar un perfil natural por ese lado era mejor podemos adelantar a Guardado él también podría jugar de volante por izquierda o sea me parece que con él ganamos un poquito más lo dije desde el principio, Salcido me da todas las posiciones de la parte de atrás y hoy si necesitamos un volante de contención pues también Salcido nos cumple esa estación por eso no buscamos todavía un volante y sí un jugador que tuviera el perfil el Piojo está muy contento con la gran entrega y disposición que han mostrado los convocados al abole hecho de que gente como Andrés Guardado y Memo Ochoa hayan decidido no tomar vacaciones para reportar lo más rápido posible a la concentración Memo y Guardado fueron los que llegaron sin tomar muchas vacaciones Guardado tuvo tres días, tenía cosas que hacer en Valencia y nos dijo que se integraba lo más rápido posible Memo sí, llegó el lunes en la noche y el martes ya estaba aquí me parece que la determinación y las ganas de estar y las ganas de mostrar que están listos para poder competir los demás también es notable que tienen que tomar vacaciones, que tienen que distraer también es importante que se despejen un poco de la cabeza y es que lleguen bien para mí todo es bueno y el que llegue antes me parece sensacional uno de los temas que ha tomado mayor relevancia en los últimos días es si habrá permiso o no a los seleccionados para tener relaciones sexuales muy a su estilo el Piojo dio su respuesta yo no estoy pensando en prohibir sexo ni que tengan estoy pensando en el fútbol y espero que los muchachos también estén pensando en el fútbol porque como lo he dicho nadie se ha muerto de abstinencia por 40 días nadie hay gente que llega virgen al matrimonio y tienen 25 años entonces digo por favor por 40 años nadie se va a morir con información de Roberto López Olvera informó Edgar Berrios Adrenalina entérate de lo último acontecido en los deportes te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina